Y repito, lo que digo siempre sobre este tema, para que se vea Rufo aquí mejor, hay que ponerlo en su debido contexto. No es una pelea de título mundial, no son boxeadores de élite ni mucho menos. Uno ni siquiera era boxeador, que es May Díaz, el otro está comenzando. Hay que ponerlo en su debido contexto y así se va a disfrutar o no de esta pelea. Yo creo que la gente estuvo contenta. Aquel que pagó por entretenerse se entretuvo. Aquel que pagó por pasar un rato agradable, lo hizo. Las carteleras típicas de J-Paul, un undercard que no tiene sentido, un undercard bastante deslucido. Al final la gente va a ver lo que va a ver. Y la gente no tiene ningún interés en ver a nadie, ni a Chris Havila, ni a Mada Serrano, ni a nadie. La gente quería ver a Nate Díaz sobre todo. La gente quiere ver a J-Paul, yo entiendo que J-Paul... J-Paul se vende por lo negativo. J-Paul se vende a los McGregor, a los Mayweather. Se vende a que cae mal. Y como cae mal, la gente quiere ver quién le va a partir la cara a J-Paul. Lo vieron así con Teron Wugley, lo vieron así con Ben Askren, lo vieron así con Silva. Ninguno realmente le ha partido la cara a este hombre. Nate Díaz tampoco lo iba a hacer. Pero ¿cuál era la expectativa? Esto siempre lo digo así. La expectativa era que a Nate Díaz se le iba a partir la cara, que lo iban a humillar, que lo iban a noquear. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto a Nate Díaz noqueado? Nunca. ¿Le han parado la pelea? Sí. Pero noqueado, noqueado, noqueado. Al menos habría que buscar en la época a Mateo Ldeus para darse cuenta que esto no ha pasado nunca, porque Nate sobresale por esto, por la durabilidad, por aguantar un castigo tremendo y mantenerse estilo Korean Zombie. ¿Sabes qué? Nate Díaz lo hizo hasta mejor de lo que uno esperaba. Mejor de lo que uno esperaba. Nate Díaz aguantó, ganó un par de round por el camino, J-Pol ganó su pelea, pero al final la pelea fue entretenida. La pelea mantuvo al público de pie. La pelea vendió 20.000 asientos. Eduardo, están diciendo que cuando termine de contabilizarse todo, 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 Nate Díaz va a ganar 20 millones. Nate Díaz ni en sueños había ganado eso. No, Ebro, 20 millones es una cifra que no ganan los goceadores, Ebro. 20 millones. Fíjate, yo no sé si va a llegar a 20 millones. No, no, dicen que sí. Pero 20 millones. Ellos, solamente con los sponsors, Eduardo, ya llegaban a 10 millones. Con los sponsors, llegaban a 10 millones. Con todo lo que puedan vender de pay-per-view, con otros derechos de televisión, otras partes, etcétera, esperan llegar a 20 millones por Nate Díaz. ¿Sabes cuánto hará J-Pol? Pero lo cierto es que es un éxito tremendo. Tremendo. Nate Díaz, todo lo que hizo un UFC, todo ese capital deportivo, lo está aprovechando ahora. ¿Quién sabe lo que venga para Nate Díaz? ¿Y quién sabe lo que venga para J-Pol? Lo que te digo es que este tipo de boxeo no para, no se detiene. Vendrán figuras que van a utilizar el boxeo como este medio de entretenimiento. Y ya ni siquiera vale la pena preguntarse si es bueno, si es malo, si ayuda, si trae nuevos fanáticos o no trae nuevos fanáticos. Eso ya es una forma paralela de entretenimiento. Ahora, yo te quiero hacer una analogía. Nosotros vivimos en un mundo moderno, Ebro, en el que hay gente que habla de deporte, por ejemplo, de noticia y también, pero de deporte, que es el tema de nosotros. Y hay gente que opina de deporte, Ebro, sin ser periodista y tiene una gran audiencia. Tiene mucha gente. Es el mundo moderno. Yo no estoy diciendo si es malo, si es bueno, si ayuda, si no ayuda. Es una realidad. A la gente, esa gente lo sigue mucho. Canales de YouTube, páginas de Facebook, influencers, tiktokers, lo que sea. Tienen un seguimiento brutal. Informan o desinforman, lo que sea. La gente lo sigue. Las reglas de juego cambiaron. En el boxeo, es así también. Es decir, Jake Paul se está haciendo boxeador. Nate Diaz boxea por primera vez en su vida. Ganan dinero, llenan, entretienen y nadie está preguntando si Jake Paul va a mejorar o no y qué va a pasar. La gente está entretenida. Y yo creo, esa analogía te la quería traer para que entendamos, me parece a mí, el fenómeno, Ebro, que está ocurriendo en el mundo moderno y que hay que acostumbrarse y vivir con él. Yo te digo una cosa. Como boxeador, Nate Diaz es horrendo. Como boxeador, la forma que tira los golpes, horrendo. No tiene nada. Pero, hay algo en Nate Diaz que eso no se compra en la botica, no se compra en la esquina, que es el carisma. Sí. Jake Paul vende el carisma del tipo pesado, del sangrón que dice cosas. Pero, Jake Paul ha aprendido muy bien, muy bien, por ejemplo, de Cono McGregor. Cono McGregor termina la pelea y empieza a criticar a Nate Diaz. Y empieza a criticar a Jake Paul. Y Jake Paul le dice, vete a rehab y después hablamos. Y entonces dice, oh, María. ¿Qué es eso, Fátima? ¿Qué es eso? Un erizo. Un erizo, Ebro, un erizo. Y lo tenemos aquí en Rufo. ¿Cuánto vale ese ericito, Fátima? 125. 125 dólares nada más, Ebro. ¿Cuánto duran estos erizos, Fátima? De seis a ocho años, dependencia del cuidado con los erizos. Es decir, si lo cuidamos como se cuida Ebro, no dura mucho. Si lo cuidamos como me cuido yo, el hombre va a vivir 12 años, Ebro. Como decía el gran Albert Einstein, yo me erizo y no llevo al piso. No, no, es que en muchos se está duro. Era muy duro. Y el conejito Ebro, el conejito de Rufo, ¿dónde está? El conejito de Rufo. El conejito de Rufo, a ver. Es una coneja. Isabela, la coneja. Esa es la coneja. No, esa es otra. 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 La hermana de Victoria. Oye, pero todas las conejas están aquí con Ebro. Miren, ese conejito y ese erizo, todos los tenemos aquí en Rufo. Vengan para acá, 4101 palabras. El lugar donde los sueños de su mascota se hacen realidad. No, no la pongas ahí que se va. Deja que venga Pati, para no la pongas ahí. Bueno, tú te imaginas nosotros corriendo aquí en Rufo detrás de un erizo. Nosotros aquí en Rufo corriendo detrás de un erizo. Es lo único que nos faltaba aquí. Bueno, sigan dándole like al video, síganse sumando y vengan para acá para Rufos, donde los sueños de su mascota se hacen realidad. Sin duda alguna. Ebro, yo creo que lo más importante es que nos demos cuenta que eso es parte. Ahí estaban diciendo que si yo le tiré en directa. No, no, no. Yo no estoy hablando de nadie. Si cada vez yo pienso, no, que si le in directa con no sé quién. No, 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 no. Cada uno informa y hace lo que quiere. No tengo problema con eso. Aquí hay espacio para todo y yo me llevo bien con todo. Una gente oculta. No, eso piensa que están diciendo, pero no, 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 no. Tú tienes algo, Agunda, un influencer. ¿A quién tú envidias, chico? A nadie. Yo no tengo ese problema, Ebro. Yo no tengo ese problema. Pero no te pongas así. No, 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 yo no tengo ese problema. Lo que estaba diciendo era que las reglas del juego cambiaron. En el boxeo pasaron el mismo Ebro. Hay que entender que esas son las nuevas reglas del juego. Por ejemplo, pasamos de J. Paul y Nate Diaz a un peleón que viene el próximo sábado. Y antes de eso, el de Vaquero con Oscar. Y antes de eso, Crawford, el número uno, libra por libra, también peleando. Es decir, es un sándwich. La pelea ha sido un sándwich, pero es parte de lo que, de lo que tenemos en este momento. La pelea, te voy a decir una cosa. La pelea, evidentemente, algo va a vender de pay-per-view. Yo no sé cuánto, pero probablemente venda más pay-per-view que algunas peleas de boxeo real. Es el mundo en que vivimos. Yo lo que digo es lo siguiente. Nate Diaz tiene un grupo de seguidores que es como un culto. Son como unos fanáticos. Donde pelea Nate Diaz, allá va esa gente. Nate Diaz tiene, sobre todo en el público méxico-americano, en esa parte del oeste del país. Hay mucha gente que ya sabe lo que significa en el día. Yo recuerdo cuando el problema de Trabajores en Nueva York, Nueva York estaba dividido en dos, mitad con Majuilar, mitad con el día, porque él vende la imagen esta de tipo duro, que no le importa nada, que no le tiene miedo a nada, y que evidentemente ha funcionado. Él, de la forma en que él habla, se manifiesta. Estaba en la mañana fumando un cigarro marihuana, el mismo día de la pelea, en horas de la mañana. O sea, cómo tú puedes aspirar. Y así todo viene y pelea y, en fin, es la imagen que se ha creado, la imagen que él ha vendido, pero evidentemente es una imagen muy apegada a la realidad. Hay mucha gente que se crea un personaje, estilo Colby Covington. Nate Diaz, por lo que hemos podido comentar con gente que lo conoce, es así desde niño. Es así, él y su hermano, son unos tipos que vivieron en un mundo extraño, en un mundo diferente. Imagínate Nate Diaz diciendo que, que él y su hermano Nick iban a bajarse con Logan y con Jake, los cuatro la ve en el ring. Un desastre. Pero, pero, yo entiendo que es un desastre que caóticamente le gusta a la gente. Y evidentemente, con 37, 38 años que tiene ya Nick Diaz, él, está haciendo lo mismo que va a hacer Francis Engano de alguna forma. O sea, lo mismo que está haciendo Francis Engano, con la diferencia de que Nate Diaz está prácticamente retirado, mientras que Francis está todavía en activo. Vamos a ver qué pasa. No cierren la posibilidad de un regreso de Nate Diaz a WFC. No cierren esa posibilidad. Para una pelea. Se habla de un posible, cirugía con Colomagueron, que puede ser. Se habla de alguna pelea contra el Diamante, puede ser. ¿Quién sabe? Y J-Paul, J-Paul va a continuar. Va a continuar porque él se da cuenta que todavía hay un mercado, que todavía hay gente dispuesta a pagar. Y hay una diferencia entre Jake y Logan. Logan es más sobre el entretenimiento, ¿no? Las peleas de Logan son más entretenimiento. Estaba en la WWE. Exacto. Logan es más entretenimiento. J-Paul sí hace peleas de boxeo que son, que tiene un récord de boxeo, J-Paul. Es decir, J-Paul tiene un récord de boxeo, Ebro. Entre comillas. No, entre comillas. No, no, lo tiene, Ebro. No, el hecho es que lo tiene. Si tú puedes, la pelea que tiene el reu, es un basquebolista. Ok, pero lo tiene, no, Ebro. ¿Cuántas peleas de YouTube hay por ahí todos los días? ¿Y es récord? No es récord. No es récord. Pero yo te pregunto, a ver, la comisión atlética de Texas, ¿tuvo que dar el ok para esta pelea? Tuvo que la de Florida. Bueno, llevaron, Florida puso la pelea de Jimmy Wade contra el hijo de Gotti. Ok, había jueces, había jueces en la de J-Paul, Ebro. Claro, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Es una pelea de Ebro? No, 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 no es una pelea de récord, es una pelea de boxeo.